Sobre todo a todas las mamás y a todos nuestros niños que nos acompañan el día de hoy Muchas, muchas desigualdades Y fundamentalmente a mi mamá, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No vino? ¿No qué? Ahí viene Le dijeron que ya había llegado Aquí, ¿qué está andando? ¿Miene? Llegó a alguien que nos ayude a surtir ¿No? Ah, ¿ustedes están ayudando a surtir? ¿Me pego? Piguín, espérense Ah, espérense ¿Está metido por el día de la madre? ¿Sí? ¿Cuántos regalos se van a rifar? ¿Y qué significa la madre, las madres en este municipio? Es uno de los municipios considerados de extrema pobreza dentro del Estado de México Bueno, sí, es el festejo del 10 de mayo precisamente Es donde vamos a festejar a todas las mamis Para todas las madrecitas de aquí del municipio Morena no quiso dejar pasar desapercibido el día Y obviamente estamos festejándolo Lo vamos a festejar ahorita a lo largo de toda la tarde Es un convivio familiar Como ustedes lo pueden ver Va a haber evento musical Hay un evento cultural Traemos un artista, un imitador para que les cante Para que las tenga alegres Vienen mariachis Que está, creo, por ahí ya sonando Son unos eventos familiares De esparcimiento, de diversión Son mujeres muy comprometidas La mamá es un ser muy comprometido Yo soy, de manera personal Me declaro defensor de eso Porque yo sí sé reconocer La labor que hace la mujer La labor que hace la madre de familia Que es la base de la sociedad Aparte de la que nos da el ser Porque a mí me lo dio también una mami Mi mamá, una mujer Es la que da la vida Aparte, la que cuida siempre de la vida Siempre está al pendiente Es la que se dedica a la educación de los hijos Es la que tiene la mayor carga Por eso se le dice Y nosotros estamos conscientes Que es la base de la familia Y es la base de la sociedad Es un pequeño homenaje Lo que nosotros estamos haciendo ahorita Vamos a hacer unas rifas Precisamente donde vienen unos refrigeradores Vienen unas televisiones Vienen los hornos de microondas Vienen licuadoras Planchas Que muchas veces dicen que les regalamos utensilios Pero es que se los regalamos Con la finalidad no de que trabajen más Sino de que se les facilite la labor Es un pequeño reconocimiento Lo que nosotros estamos haciendo Y que sepan las mamis Que nosotros sí reconocemos Y estamos comprometidos con ellas Gracias por ver el video Gracias por ver el video